Yo he puesto mi mirada en ti He puesto mi confianza en ti Quiero servirte Señor Quiero entregarte lo que soy Quiero que seas quien dirías a donde voy Y yo quiero ser tú Yo quiero vivir en santidad Y yo quiero amarte sin palabras o videos Mi vida está en tus manos En ti yo he esperado Y aunque difícil sea la tormenta En ti yo confiaré Mi vida está en tus manos En ti yo esperaré Y aunque tardaré tu raspúas en ti Yo estaré confiado He puesto mi mirada en ti Yo he puesto mi confianza en ti Quiero servirte mi Señor Quiero entregarte lo que soy Quiero que seas quien dirías a donde voy Quiero hacer todo lo que soy Quiero vivir en mi santidad Quiero vivir en mi santidad Yo quiero amarte sin palabras o videos Quiero vivir en mi santidad Quiero vivir en mi santidad Quiero vivir en mi santidad En ti yo he esperado En ti yo he esperado Y aunque difícil sea la tormenta En ti yo confiaré Quiero vivir en mi santidad Mi vida está en tus manos En ti yo he esperado Y aunque tardaré tu raspúas en ti Yo estaré confiado Mi vida está en tus manos En ti yo he esperado Y aunque difícil sea la tormenta En ti yo he esperado En ti yo he esperado Mi vida está en tus manos En ti yo he esperado Y aunque tardaré tu raspúas en ti Yo estaré confiado Y aunque tardaré tu raspúas en ti Yo estaré confiado Y aunque tardaré tu raspúas en ti Yo confiaré Yo estaré confiado Yo estaré confiado Gracias. 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 Gracias.